Con inflables, pintacaritas y payasos, todos los pequeñitos quienes pasaban por el parque de San Isidro de El General disfrutaron de una tarde diferente. Como parte de las actividades navideñas, la Municipalidad de Pérez Celedón organizó una tarde infantil. Los de más o menos van aquí a este lado, quédense aquí, listo, ahora sí, miren, pie derecho, pie izquierdo, bonita, dando vueltas, qué es lo que más le gusta, los tampolines, muy bonita, qué es lo que más le ha gustado, los juegos, ya se ha divertido bastante, sí, muy bonita, yo pienso que es bonito para que los niños disfruten la Navidad. Adiós. Ahora sí, todos se me paran en fila ahí, digo al público, pedirle ayuda, le digo a quien, espere, se va a costear, parece aquí, mamita. Es bonito, es lo que más le gusta. ¿Cuál es arriba? ¿Cuál es abajo? Payasos. Muy divertido para los niños, muchas gracias a la Manizempa. ¿Y el banco se un dan a grupos? Ay, Dios, a que se divierta con las... Exactamente, muchas gracias. Es muy bonita, muy bonita. Para los niños, ¿qué les pasa? Muy bonita para los niños, se divierten mucho. Tres de cuatro, tengo gemelos, uno de ocho y uno de tres, cuatro niños. Muy bonita la actividad, me encanta, es una buena iniciativa de la municipalidad para los niños. Excelente, es algo bueno para que se recueguen un poquito los chiquitos en la... ¿Cuántos trae? Una, anda por ahí jugando. Es muy bueno, excelente, ellos se divierten mucho. ¿Que la hagan más seguido entonces? Claro que sí. Sería bueno. De esta manera el parque generaleño se llenó de pequeñitos quienes se divirtieron y disfrutaron en un día diferente. Sube la balón, pañía, brazo suspendido, brazo suspendido, puño cerrado, puño cerrado, chuchuá, chuchuá, vamos.